Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Antes de nada quiero dar las gracias a Comedia Central porque este es mi primer Rouse, el primero que yo hago y me han puesto a insultar a Miguel Lago. O sea, lo más fácil del mundo. Me han puesto la bicicleta con ruedines de los insultos. O sea, me han puesto la rampa de los echeniques de la comedia. Tú fíjate que estás en el mismo programa. Con Risto Mejide y Antonio Castelo y el que da asco eres tú. Gracias, gracias. Qué bonito. Para los millennials de la sala os voy a presentar a Arturo González Campos porque probablemente no lo conozcáis. Él está en un podcast que se llama Todopoderosos, un podcast. Eso que hace la gente como Arturo a la que no le dan trabajo en la radio. Todopoderosos, donde tienes a Juan Gómez Jurado, el escritor que más vende, a Rodrigo Cortés, de los mejores directores de cine, al dios de la comedia, Javier Cansado. Bueno, pues Arturo es el otro. Porque lleva toda su carrera, llevas toda tu carrera siendo el otro. Triunfó la parroquia y el que hacía gracia era el monaguillo. No te cansas de ser un segundón. Nunca. A ver, Miguel, ¿sabes qué pasa? Que si yo tuviera una carrera con una reputación que cuidar, no la iba a joder saliendo en la tele contigo, Miguel. Miguel Lago es tan ambicioso que se ha puesto en la boca más dientes de los que tiene una persona normal. ¿En serio? ¡Nueve de cada diez dentistas viven de Miguel Lago! A casa de Miguel Lago no va el ratoncito Pérez, porque cuando a sus hijos se les cae un diente se lo pone Miguel. ¿En serio? Que va ya por la segunda fila. ¿Y cómo le brillan, Miguel? Que la gente va al teatro con radiografías, para mirarte así como los eclipses. Arturo González Campos, envidia de mis dientes. Básicamente porque tú por viejo tienes la boca como un yonki, ya se te están cayendo, a pares. De todas maneras, admiro tu proyecto de vida y tu firme decisión de morir solo. A mí me parece bien. De hecho, mi objetivo aquí es que infartes. Te lo mereces, entre otras cosas, por haber sido uno de los creadores del Club de la Comedia. El Club de la Comedia, ese programa que odian todos los cómicos de España a los que no invitan a ir al Club de la Comedia. Porque sí es cierto, lo crearon Pablo Motos y Arturo González Campos. Una vez más, el otro. Miguel es muy gallego, Miguel es muy gallego y esto se puede observar solo pendiente, estando pendiente de su carrera. Nunca sabe si sube o si baja. En serio, Miguel es muy gallego y le pasan cosas gallegas incluso en sus espectáculos en teatro. Por ejemplo, hay días que tiene el teatro a reventar y hay días que no va nadie porque el público con Miguel Lago es como los pimientos de Padrón, que unos pican y otros no. En serio. No, en serio, Miguel. ¿Cómo vas a tener gracia si cuando para la mayoría de los cómicos en España los referentes son Seinfeld o Luis Siquei y tus referentes son Marco Aldani y Emilio Tucci? Mira, Arturo, que me lo digas tú. Vamos a ver. Arturo, vamos a ser claros. Tienes más de 50 años. Llevas camisetas de superhéroes. ¿Vale? Lees cómics. Solo lees cómics porque si no hay dibujitos te pierdes en la historia. Y sales a la calle a cazar pokémons. Con 50 años sales a la calle a cazar pokémons. Cuando me conecto en redes y veo que estás por la calle cazando pokémons, el único que pienso es en que ojalá te cruces con Ortega Cano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!